Respira y sueña, verdes, montaña, cielo de estrellas, color esperanza, las aves, el río, los bosques, el agua, siempre hay una razón, ponle el corazón, Cora, corazón, Cora, corazón, Cora Antioquia. ¡Somos Generación Pioja! Hola, mi nombre es Isabela Jaramillo Benadón y te damos la bienvenida a nuestro programa institucional Cora Antioquia con el corazón. Hoy estamos muy felices porque entregamos 50 incentivos a proyectos y emprendimientos juveniles en nuestra jurisdicción. Estos jóvenes están apostando por la transformación y construcción de territorios más sostenibles. Te invitamos a conocer cuál es el impacto que genera este tipo de incentivos en los jóvenes y en los emprendimientos de la región. A través del programa Generación BioMás, Cora Antioquia le sigue apostando al desarrollo sostenible de los municipios de su jurisdicción. Por eso entregamos incentivos a 50 propuestas, proyectos y emprendimientos ambientales liderados por jóvenes entre los 14 y 28 años de la región. Cada uno de estos recibió un aporte de 8.600.000 pesos y un cupo para cursar el diplomado Generación BioMás, construyendo sostenibilidad ambiental en el territorio, este último en colaboración con la Universidad de Antioquia. De esta manera reconocemos el compromiso de los jóvenes con un futuro más sostenible y consciente, ya que cada proyecto contribuye a la construcción de un panorama más verde y saludable para todos. Entre 2022 y 2023, el programa Generación BioMás ha invertido alrededor de 700 millones de pesos en proyectos y emprendimientos juveniles para que permanezcan en el tiempo y sean los pilares de una sociedad que cuida y conserva su patrimonio ambiental. Estos son algunos de los proyectos que recibieron incentivos de Cora Antioquia con Generación BioMás. Represento el proyecto Miel y la Marquesa del municipio de Yolombó. Trabajamos con abejas desde el 2019 y parte de nuestra visión como organización es contribuir a la protección y el cuidado de las abejas, principales polinizadores de los ecosistemas. Ahora lo que pretendemos es, por medio de los jóvenes, empezar como toda esa transformación de la mentalidad del uso de nuestro territorio para volcarnos hacia el aprovechamiento de estos recursos naturales, empezando por la generación de conciencia sobre el cuidado de las abejas. Mi proyecto se llama Barranqueros del Cerro Bravo. Reciclando es el plan donde se recolectan los residuos sólidos y orgánicos y los separamos, los clasificamos dependiendo del grupo. Y el dinero que se recolecta se utiliza para sostener la huerta en la que plantamos hortalizos. Me motiva ver la cara que nosotros los jóvenes le podemos dar a nuestro municipio y sobre todo al medio ambiente, lo cual es muy importante porque los jóvenes obviamente somos el futuro de toda la comunidad. A Corantioquia darle las gracias por su gran aporte. Un mensaje para Corantioquia es que muchas gracias, muchas gracias por pensar en nosotros los jóvenes que queremos cambiar y queremos revolucionar este mundo para bien y espero sigan apoyando nuestras iniciativas que son muy buenas. Las oportunidades que brindan estos espacios y ser beneficiarios de estos son muy grandes. Conozcamos el proceso de Regenerandina, una organización que promueve la agricultura sostenible y regenerativa en el departamento. Es una iniciativa que se rehúsa a seguir modelos de producción extractivistas basados en petróleo, en mercantilismo y en una guerra con la naturaleza donde proponemos una forma diferente. Entonces nosotros vamos a sus predios, les hacemos un diagnóstico de cómo están. En muchos casos ya tienen problema de productividad porque han maltratado el suelo mucho tiempo. Entonces les hacemos todo el diagnóstico y posterior a eso todo un plan de manejo de cómo hacer ese proceso de transición porque no se puede hacer abruptamente para que no dañemos el cultivo si hay que hacer todo paulatino. Quiero agradecerle a Corantioquia porque realmente esta iniciativa es muy importante ya que nos va a ayudar mucho a poder adquirir equipos para poder hacer mediciones en campo. Equipos que vamos a tener para análisis en tiempo real, in situ, nos van a funcionar muchísimo para poder tener datos en tiempo real, generar investigación y mostrar cambios en el tiempo en términos de salud del suelo y productividad de los cultivos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa institucional. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y consultes nuestra página web. Y recuerda, en Corantioquia siempre trabajamos con el corazón. Corantioquia, con el corazón.